El resultado, ese es el resultado del desastre. Ese es una pequeña parte que ha podido ser rescatado. Los animales que se utilizan por el trame de petróleo de la ventanilla. Esa es la consecuencia, si dicen que no hay contaminación, dicen que no hay contaminación. Completamente indignados, pescadores artesanales y comerciantes protestaron frente a la refinería La Pampilla y mostraban a la prensa los animales muertos por la contaminación. ¡No hay contaminación! 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 Ante la cólera de decenas de personas, el gobierno creó un grupo de trabajo para brindar una respuesta inmediata. Y por eso es que se ha decidido dentro del Consejo de Ministros conformar un comité de crisis que nos permita trabajar de manera articulada entre los diferentes sectores para realizar acciones con mayor rapidez y eficacia. El comité está conformado por el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Defensa, Relaciones Exteriores y Producción. Algunos ministros de estas carteras estuvieron en la zona afectada. Allí, el titular del ambiente, Rubén Ramírez, criticó la poca respuesta que hubo de parte de Repsol para controlar el siniestro. Hoy bien lo ha dicho el alcalde y el gobernador, las respuestas han sido totalmente estériles. Se ha determinado que efectivamente el volumen oleoso en el mar se ha extendido. Inicialmente se pensó en la playa Cabero, pero posteriormente se ha irradiado a otras playas. Hay una primera observación que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente por intermedio de la UEFA por la información inexacta que emitieron desde un inicio. Hay también una observación debido a que no se ha dado la cantidad exacta, no se estableció cuál era la magnitud de este derrame. Y también nos comentaban de la UEFA de que se ha verificado que al parecer la empresa no tenía plan de contingencia. Todas estas observaciones impulsan al gobierno a sancionar a los involucrados en este derrame. Es un hecho que no debe quedar impune porque es un desastre ecológico que está generando un impacto gravísimo para el país que no sabemos si tendrá capacidad de revertirse completamente. Mientras tanto, son miles de pescadores artesanales y comerciantes los que están directamente perjudicados. A ellos, la empresa Repsol les ha ofrecido lo siguiente. La empresa se ha comprometido en este momento a contratar a nuestros hermanos pescadores que conocen bien el tema marítimo para hacer trabajos justamente de apoyo a descontaminación. También van a alcanzar canastas de sobrevivencia a nuestros hermanos pescadores. Mientras tanto, son más de 6 mil barriles de petróleo los que siguen contaminando las playas de Ventanilla. El pestilente Mar Negro continúa expandiéndose a lo largo de diferentes playas. Resulta realmente ofensivo que la representante de Repsol diga en esta entrevista a RPP, nosotros no ocasionamos el desastre ecológico. En estos momentos, hasta el día de hoy, según información oficial de OEFA, hay 1 millón 739 mil metros cuadrados de zona afectada. Y además, desde un inicio, ocultaron la verdad sobre las dimensiones de este derrame. Y como ha dicho la Premier, la empresa no tenía un plan de contingencia. Un verdadero desastre. Guillermo Rey.